Preparados, listos, ahora. Arranca, arranca, arranca la mamushka. Muy bien, vengan toda la plata que tiene la mamushka adentro, me la voy a llevar toda, toda. Mirá como te vio con esos ojos serios. ¡Qué ojos! Tiene una sonrisita el globo. Una vez pestañaste, no tenés que pestañear nunca más, ni siquiera cuando explote el globo. Va un solo pestañeo. Emanuel, tenés que aguantar. Ahí, ahí, ahí. Tenés que aguantar, Emanuel. Ahí, 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 se ríe el globo. Vamos, que el globo está full, ¿eh? Va a explotar en cualquier momento. Aguantá. Y cuando explote, cuando explote, no pestañe. Vamos, que explota. Bien abiertos esos ojos, como irisino. ¡Como irisino! ¡Ay, no hubo un empate! Era muy difícil no pestañear cuando explota el globo, es imposible. Mirá, ¿estás bien? Cuádruple empate. Siento que hago llorar a todos los invitados. Siempre empecé a reír, pero bueno, me siento bien. ¡Reí bien! Ay, Emanuel, ¿cómo quedó esto entonces? ¡Sale contámen! Cuádruple empate, nunca visto. ¡Ay!